Y acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas a la muchedumbre en parábolas? Él les respondió diciendo, porque a vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a esos no, por eso a ellos les hablo en parábolas, pues no ven, ni oyen, ni entienden, pues en ello se cumple la profecía de Isaías que dice, oiréis, pero no entenderéis, veréis, pero no percibiréis, pues se ha endurecido el corazón de ese pueblo, y se han hecho duros de oído, y han cerrado sus ojos. Hasta el tiempo en que verán con sus ojos, y oirán con sus oídos, y entenderán en su corazón, y se convertirán, y yo los daré. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, y vuestros corazones, porque entienden, pues en verdad os dijo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y desearon oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Entonces Jesús despidió la muchedumbre, y sus discípulos se acercaron, diciendo, explícanos qué significa la parábola del campo, y les respondió diciendo, el que siembra buena simiente, es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino de los cielos, y las malas hierbas son los hijos del mal, el enemigo que sembró las malas hierbas, es el diablo, la cosecha es el fin del mundo. Y los recolectores son los ángeles, al igual que las malas hierbas son juntadas y quemadas en el fuego, así sucederá en el fin del mundo, el hijo del hombre enviará a sus ángeles, que juntarán y echarán fuera de su reino todas las ofensas y a todos los que hacen el mal, arrojándolos a un horno ardiente, donde los que no sean purificados serán totalmente consumidos. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de los cielos. Y yendo Jesús hacia Jericó varios, se encontró con un hombre con palomas jóvenes y una jaula llena de pájaros que había capturado, y vio la aflicción de estos por haber perdido su libertad. Además de sufrir hambre y sed, y dijo al hombre, ¿qué haces con ellos? Y el hombre respondió, vivo de la venta de los pájaros que capturó, y Jesús le dijo, ¿qué pensarías si alguien más fuerte o más astuto que tú te atrapara y encadenara a ti, o a tu mujer o a tus hijos? Y te arrojara en prisión para venderte en su propio provecho y para ganarse con ello su sustento. No son estas criaturas tu prójimo, solo que más débiles que tú, y no cuida el mismo Dios. Padre y madre de ellos, lo mismo que de ti, deja en libertad a estos tus pequeños hermanos y hermanas y procura no hacer tal cosa nunca más, sino gana honradamente tu pan. Y se maravillaba el hombre de estas palabras y de su poder, y dejó a los pájaros en libertad. Al verse libres volaron hacia Jesús y se posaron en sus hombros y le cantaban. Y el hombre continuó preguntando acerca de su enseñanza, y siguió su camino, aprendiendo el oficio de canastero. Con su trabajo ganó su pan y rompió sus jaulas y trampas y se hizo discípulo de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!